buenos días buenos días buenos días a todos como amanecemos el día de hoy bueno sé que a muchos desamaneció hace mucho rato voy a revisar antes que nada que la transmisión se esté pasando correctamente saber de la página en chinchón esta página es lenta un momentito lo estoy cargando y sí y sí ay no y no reto saludable día 0 momentito a no ser que se me esté pasando en otra página ya 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 sí aquí está ok estoy en vivo si quieres invitar si quieres invitar amigos vecinos compañeros de trabajo compañeros de estudio tomémonos dos minuticos para compartir y ya empezamos lo que quiero hoy es que compartamos compartamos que decidieron que rutina decidió cada uno empezar porque es el día o no y fuera de eso les voy a dar un tipcito de hidratación para todo el mundo así no hagan ejercicio entonces esto nos va a tomar unos 15 minutos como máximo porque tenemos que irnos hacer ejercicio después de la transmisión a ver yo comparto en mis muros porque yo sé que en los muros los muros me están siguiendo algunas personas para el reto ok ya compartí en mis dos muros bueno este empecemos a ver esperen que es que estoy viendo que entra sale entra sale voy a ver quiénes están acá y empiecen a compartir porfis que rutina eligieron para hacer maricela buenos días donde están todos la pregunta yo ahora hermoso buenos días yo creo que no te conozco pero eres súper hiper mega bienvenido bueno ayer estuvimos muchas personas acá yo creo que es que me va a tocar compartir para despertarlos a ver voy a compartir entonces un poquito para que despertemos a todos si son las claros son las nueve y media pensé que me había adelantado voy a compartir en la página de reingeniería del destino porque se me ocurre que muchas personas se fueron a esa página pero no importa cuéntenme ustedes porfis los que ya están en línea que qué rutina van a hacer hola buen día elegí cardio nely excelente elección yo todavía hago cardio todos los días esa es muy buena entonces puede ser cardio puede ser marcha rápida o sea caminar rápido puede ser correr o si tienen acceso a una caminadora una elíptica algo que los ponga como como que acelere un poquito el corazón y los ponga a respirar es un ejercicio que es muy aeróbico a ver yo estoy bueno yo estoy como yo empecé el reto hace ratico hace 73 días y no he parado ni un solo día el primer reto que hice fue cardio pero me sirvió mucho para piernas a la vez entonces ahorita que ya inicié como un segundo ciclo estoy estoy trabajando como esta parte del tronco abdomen cintura y sigo haciendo un poquito de cardio lourdes va a ser sentadillas entonces lourdes digamos eso si tú no estás acostumbrada entonces puedes optar no por un minuto sino por medio minuto o 15 segundos es según 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 también la intensidad del ejercicio que elijas el rango que elijas hoy es el mismo de aquí hasta el último día no lo debes modificar porque acuérdense que estamos adaptando el sistema reticular activador ese es el sistema de grandes neuronas para que no tengamos sabotaje autosabotaje y nos dice yo soy nuevo en estos temas observé un vídeo por casualidad la casualidad que hablaba de ángeles y a partir de ese momento imagínense imagínate yo que por la mañana hacemos ejercicio por la tarde o sea por la mañana cuidamos el cuerpo y la mente y por la tarde la mente y el espíritu así que súper hiper mega bienvenido maricela va a hacer ejercicio funcional laurita hola hermosa buen día que vas a hacer la ahorita uy lourdes si puedes un minuto mis respetos dale tú sabes cuánto le puedes exigir a tu cuerpo entonces dale dale susana hola hola susanita presente bueno sigan compartiendo que van a hacer acuérdense porfis que tenían una tarea para hoy si no la hicieron la pueden hacer hoy es que van a buscar imágenes de un cuerpo una persona que físicamente los inspire que no tiene que ser algo súper exagerado que de pronto se frustren sino un cuerpo que los inspire por ejemplo los hombres me imagino que quedan unos abdominales marcados entonces las niñas me imagino que quedan una mujer esbelta entonces esa es tarea que tenían que hacer desde ayer por favor háganlo porque lo vamos a usar porque acuérdense que el ejercicio es solamente uno de los tres componentes el otro son los hábitos saludables el ejercicio es un hábito saludable pero lo separamos porque en el ejercicio trabajas duro los hábitos saludables están la alimentación lo que lo que comes lo que bebes el trasnocho la bebida el cigarrillo todas esas cosas y el otro es la mente entonces la mente la vas a trabajar con esas imágenes y porfa las comparten aquí en la página de mi vida sana porfis 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 con el hashtag lo voy a poner acá donde se ponen los comentarios perdón con el hashtag reto 60 numeral reto 60 entonces háganlo porfis y compártanlo aquí en la página porque nos vamos a inspirar y nos vamos a dar ideas entre todos entonces qué vamos a hacer hoy cuando haces ejercicio con este método tú no vas a preocuparte porque te vas a decidir actuar pero igual tenemos que hidratarnos así no hagamos ejercicio porque en la noche en la noche generalmente uno el cuerpo suda un poquito porque durante la noche en los diferentes ciclos de sueño se van regenerando órganos entonces obvio que que vas a liberar toxinas mediante el sudor entonces nos tenemos que hidratar eviten a toda costa las bebidas sodas las gaseosas puedes tomar agua pero el agua no sirve de mucho porque el agua que nosotros tomamos de la llave o las que compramos en botellitas es desmineralizada entonces no el agua no es que hidrate mucho el suero por ejemplo hidrata pero el suero sabe como maluquita hay personas que les gusta entonces que tomen suero pero les voy a enseñar a hacer agüita alcalina no todos tenemos acceso a las máquinas hay unas máquinas y eso es una maravilla que te hacen agua alcalina y tú y tienen varios botones y tú eliges el grado de alcalinidad y estas cosas pero entonces vamos a hacer aquí casera y la pueden hacer todos los días y la pueden tomar varias veces al día es tan simple tan económica y a mí me sabe rico entonces miren aquí tengo agüita le eché en un vasito no en una botellita ojalá que sea agua magnetizada ya luego les mostraré cómo se magnetiza el agua que también es súper hiper mega fácil aquí tengo el juguito el zumito de medio limón no sé si lo alcance a mostrar se me riegan sobre el compu medio limoncito pequeño si no está muy jugoso entonces pues el limoncito es completo y aquí en esta cajita léanlo bien bicarbonato estos son los ingredientes cuál de todos más fácil más económico si de pronto dices ay no voy a poder porque es que yo tengo una gastritis y acidez resulta la gente cree que acidez claro porque tienes el cuerpo ácido por dentro entonces no vas a poder consumir cosas que al gusto son ácidas como el jugo de limón el jugo de naranja el tomate por ejemplo dentro del organismo esos ácido es esa sustancia ácida de que son ácidos orgánicos lo que es el limón los humitos los humos naturales dentro del organismo todas esas moléculas se dividen y resulta que se dividen y se mezclan unas cosas con otras para formar nuevos compuestos alcalinos o sea lo opuesto a lo ácido entonces si tú sufres de acidez de reflujo de gastritis ese dolor en la boca del estómago el limoncito con el bicarbonato te va a neutralizar el cuerpo ahora para qué sirve el agüita alcalina además de ayudar a neutralizar a llevar de ácido hacia básico que es lo que todos necesitamos hidrata a nivel celular entonces tú tomas agua y tú recuperas líquidos pero no estás hidratando las células ¿qué vamos a hacer? tengo este vasito con agua este es un vaso grande no importan las medidas tu prueba no hay problema le voy a echar el jugo de medio limoncito y le voy a echar bicarbonato un poquitico y ya me va a quedar de cuenta una gaseosa una bebida soda ya te voy a mostrar la cantidad que le voy a echar a este vaso el todo es que haga burbujitas y que no quede en el fondo bicarbonato tú puedes echarle incluso media cucharadita a ver si lo puedo girar un poquito sin regarla mira la puntica de la cuchara se la voy a poner aquí adentro ahí va voy a ver que eche burbujitas si ahí creo, miren que se hizo como un remolinito es la reacción miren la espumita listo agüita alcalina para todos voy a ver que escribieron y a mí me sabe rico no sabe mal sabe delicioso bueno voy a ver que escribieron y nos despedimos porque hay que ir a hacer ejercicio hoy hacemos un minuto los que llegaron apenas nuevecitos hoy dejé colgado al principio de la página el video de ayer donde explicamos que empezamos el día uno y hoy es un minuto y según tu cuerpo según como estés en este momento tu estado, tu condición física eliges un minuto o medio minuto o 15 segundos ese rango que elijas hoy es el mismo que vas a usar hasta el final el ejercicio que elijas hoy es el mismo que vas a llevar hasta el final y ayer nos preguntaba Gaby que si podíamos hacer lapsos de digamos marcha rápida o marcha lenta no, no ese minuto es todo rápido o si es correr, correr el minuto mañana los dos minutos no intervalos si el cuerpito no te da entonces trabajas con menos con medio minuto o con 15 segundos Balmor estoy, buen día Claudita, bienvenidísima ¿cómo estás? Viverly, reto piernas y glúteos sentadillas bien se van a dar cuenta que con este método tonifican o sea, de aquí a una semana tóquense las niñas que van a ser sentadas tóquense las piernas y me van a decir wow uno tonifica muchísimo más con este método no me pregunten por qué pero sí Alejandra estoy angustiada me hago daño por el maltrato psicológico Alejandrita espérate no leí todo todo el tiempo de mi trabajo usando objetos para decirme algo negativo Alejandrita aquí estamos en reto saludable tú eres muy bienvenida pero no es el espacio para 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 ese comentario puedes venir a los cafecitos pero pon tu mente en positivo y abierta Diana nos saluda que nos dicen Marisela yo la tomo de vez en cuando hay que tomar la tarde es buenísimo es buenísimo además yo les voy a explicar pero en el cafecito cuando de pronto es que todavía no me no he juntado como no he ordenado la información cuando hablemos de cómo evitar y cómo curar el cáncer hay que alcalinizar todos los días está tan rica que me la estoy tomando de una vez además se me le van las burbujitas no preparen digamos una jarrada para estar sirviendo no preparen la que se van a tomar hay que alcalinizar todos los días y alejarse de la acidez eso lo veremos ya en el cafecito Francisco buenos días esmeralda hola pongan los que están haciendo porfis cuál es su su rutina Marta Sánchez qué interesante tu reto hoy te veo por primera vez Martica arriba en esta página está el video de ayer que es el día 0 así que únete hoy es el día 1 estás a tiempo y porfa hagan la tarea de buscar las imágenes inspiradoras y publiquenlas aquí Isabel puedes volver a decir que tomaste agua alcalina mira el principio del video lo fácil que se prepara con agua ojalá magnetizada el juguito el zumito zumito de limón y bicarbonato de soda yo les mostré las cantidades y no es camisa de fuerza como ay cuánto voy a medir el agua no que eche que eche burbujitas cuando le pongas todos los componentes si le vas a poner mucho bicarbonato que no vaya a quedar en el fondo entonces si queda en el fondo le echas más agua hasta que desaparezca porque entonces se te sobresaturó esa no es la idea de todas maneras no le hace mal al organismo simplemente si tomas de más lo eliminas en la orina Nelly se puede tomar como agua de uso si se puede tomar como agua de uso tú la puedes tomar por ahí 3 veces al día y las otras veces puede ser con solo limoncito pero no tengan no la tengan preparada pueden tener el agua con el limón que no se ponga amarga pero no con la soda la soda del bicarbonato se lo echan cuando ya se la van a tomar ya empecé el reto esmeralda ahora en cuanto deje mi hijo en la escuela a las 8 am un minuto hice nada más y empecé a trotar bravo estás regenerando vas a regenerar en menos de un mes si sigues así juiciosita todos los días el minuto más el minuto del día pulmones y corazón te vas a dar cuenta que vas a quedar lista para correr una maratón bueno por favor por favor publiquen en esta página con el hashtag numeral reto 60 así se agrupan las cosas se agrupan nuestras publicaciones publiquen esas imágenes que los inspiran o las frases de motivación pero con respecto al tema de salud así que son todos muy bienvenidos a sus publicaciones hola estoy llegando Juanita empezamos hace un ratico hace 18 minutos para que veas el video Mishka hoy empiezo Mishka te estuve esperando ayer con torta en el café me tocó comerme la torta sola Mishka estaba de cumpleaños ayer y me trajeron una tortita de vino de viniciruelas bueno mis niños mis niñas nos vamos no nos pongamos a hacer visita aquí espero sus publicaciones por favor ya saben que aquí es un ambiente seguro si alguien llegara a hacer un mal comentario se va no tienen ni que responderlo así que publiquen esas imágenes que eligieron publiquen frases publiquen fotos de ustedes mi amiga ya casi nos vemos no tengo clara la fecha pero ya casi nos vemos y ojalá te unas al reto qué bueno tenerte por aquí Mishka dice perdón no yo me comí la torta en tu nombre bueno me encanta que estén aquí son más personas que van a tener una buena salud hoy hay 55 personas conectadas así que los felicito a todos los honro me voy a hacer mi tiempo bueno ya yo estoy ustedes arranquen hoy con su minuto y escriban cómo les fue cómo se sienten a ver qué dice Victoria estoy aquí un poquito mejor empieza a hacer ejercicio también el ejercicio le subió a uno el ánimo es una mezcla es una mezcla de todo como les digo es que no mientras estemos vivos o sea aquí poblando la tierra no podemos separar nunca el cuerpo la mente y el espíritu o sea tú no puedes dedicarte a trabajar una sola de esas tres cosas tú tienes que tener equilibrio de cuerpo mente y espíritu o alma como lo quieras llamar entonces por eso es que por la tarde hablamos de la mente y del espíritu y por la mañana del cuerpo a ver chao que disfruten tu reto chao Marisela que todos lo disfrutemos háganlo y sea lo que hagan en la vida háganlo divertido mercedes desde argentina bueno entonces les dije 15 minutos se fueron 20 no importa nos vamos ya yo ya me voy a hacer mi ejercicio todos ustedes y espero sus publicaciones porfa compartir porque nos vamos a animar entre todos porque nos vamos a motivar porque nos vamos a inspirar incluso nos vamos a dar buenas ideas hola de cali hola caleña joana bienvenida isabel hoy es mi primer día pero no sé qué hacéis y ya me apunto hoy es todos estamos en el primer día el día cero fue ayer así que te recomiendo que te tomes nos demoramos media horita pero vale la pena que veas el video el que dice día cero y así vas a entender la mecánica y puedes invitar a tu familia a tus amigos a tus compañeros a quien tú quieras y entre más gente se cuide la salud pues tanto mejor mis que bendiciones amén bueno ahora sí ahora sí ya se están yendo se están yendo todos a hacer ejercicio pero los que se quedan una pregunta si yo empiezo con sentadillas siempre sí de principio a fin bien entonces yo por eso les digo que cuando van a hacer algo que es fuerte entonces si es muy fuerte y ustedes ven que el cuerpo no les va a responder no hagan el minuto sino que hagan la segunda columna de la tabla que les hice ayer que es la de 30 segundos exíjanse de todas maneras pero no se sobre exijan porque entonces van a tener autosaboteo y no lo van a lograr eso es lo que pasa entonces si para ti la sentadilla es un minuto es muy fuerte hazla en lapsos de 30 minutos por día hoy 30 segundos perdón hoy 30 segundos mañana un minuto pasado mañana minuto y medio y así Elena hola buen día hoy empiezo mi reto hoy es mi primer día hoy es el primer día de todos bendiciones desde Perú Cintia amén donde está el video cero nos pregunta Isabel es el que está colgado arriba de la página yo me imagino que si yo no lo compartí este no lo compartí en grupos la página mi vida sana es el primero lo voy a dejar de primero siempre entonces ahí lo puedes ver bendiciones Elena y perdoncito le damos esta que está larga Angelo la vi que acaba de llegar y vi que hacías algo con el bicarbonato esto sirve para disminuir el ácido láctico en los músculos y evita el llamado que masonen las piernas ah miren que bueno ya llevo mucho tiempo haciendo ejercicio si se puede los cambios si se notan hay lo que nos dice Angelo yo les estaba hablando así como de la gastritis y esas cosas y miren este dato es muy bueno claro que a nosotros acá con el método no nos va a pasar pero por si les pasa algún día que hagan exceso de ejercicio que hay mucho ácido láctico acumulado en los músculos lo que los españoles llaman ahí se me fue la palabra los colombianos decimos estar molido que le duele a uno todo el cuerpo no se puede se me olvidó como le dicen los españoles bueno no me acuerdo entonces ya nos dijo Angelo un tip buenísimo de que con el agüita con limonín y bicarbonato sirve para reducir eso esa sensación de dolor en el cuerpo Nelly gracias por el tip del agua gracias 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 tómenlo todos en la casa además que a los niños les pueden dar y eso es mucho mejor que darles una gaseosa entonces ahora sí los dejo beso a todos nos vemos a las 3 y media en el cafecito chao chao hacer ejercicio espero ver sus publicaciones a ver si están haciendo las tareas con juicio o luego si quieren pueden publicar fotos de ustedes mismos no importa me parece súper chévere que nos inspire entumecido no agujetas agujetas creo que le dicen tener agujetas y bueno sí pues entumecido también porque uno con un dolor de esos no puede caminar hola desde sabadell arce los me echan dolores no no los estoy echando sí sí los estoy echando porque nos vamos a hacer ejercicio ya es hora no nos podemos quedar haciendo visita toda la mañana la visita la hacemos en la tarde a la hora del café besos a todos nos vemos esta tarde y juiciosos hacer ejercicio yo veré chao chao chau chau Gracias por ver el video.